Sustentada por la Facultad de Comunicación Social y Publicidad de la Universidad Santiago de Cali, surte trámite para ser incorporada a la oferta de estudios de posgrado una cátedra sobre periodismo estatal. El periodismo estatal es una nueva rama del periodismo que se convierte en una alternativa académica y laboral dirigida a comunicadores, periodistas, abogados y servidores públicos responsables del manejo de la información que se genera desde las instituciones del Estado. Esta semana se dictó en Cartago una charla sobre el tema, en la que se explicó en detalle la importancia de esta cátedra y las posibilidades de acceder a ella. Y tomamos como primera ciudad para comenzar la socialización del periodismo estatal a Cartago. Cartago, Tudua y Cali serán la sede de las zonas en donde estaremos capacitando a los periodistas de medios convencionales, recién egresados, comunicadores o abogados, para que tengan unos fundamentos desde el punto de vista del derecho constitucional sobre qué es eso del Estado, la estructura del Estado, la misión del Estado. Para el también escritor, en la entrega de la información estatal hay deberes y derechos que deben ser conocidos y aclarados. Informar y ser informado, pero nunca dicen quién tiene el derecho a ser informado y quién tiene el deber de informar. Entonces, aquí es donde nacen un derecho de ver que es una figura del derecho constitucional muy específica de doble vía. Si alguien tiene el derecho, hay alguien que tiene el deber y eso hace parte de una teoría que yo desarrollé como constitucionalista, que es que si yo tengo el derecho a saber quién tiene el deber de informar, ahora, tienen el deber de informar los medios convencionales, las emisoras, los periódicos, porque ellos no son dueños de nada. El fin supremo del ejercicio del periodismo es la verdad y el sujeto que es beneficiario de esa verdad tiene que ser el asociado, el ciudadano. También habló sobre las funciones de los comunicadores que trabajan para el Estado y su responsabilidad para con la sociedad. En el artículo 20 yo desarrollo toda una teoría que es la que pongo en práctica para beneficio de los periodistas que quieren trabajar con el Estado. Ya no es cosa de que pueda llegar al Estado como periodista de bolsillo del jefe político de turno, sino que hay que crear conciencia de que el periodista en el Estado, en alcaldías, en gobernaciones, en presidencia de la República, no trabaja para los gobiernos que son efímeros, trabaja es para el Estado, que es un ente creado por nosotros mismos, los ciudadanos, para regular nuestras relaciones y para convivir sanamente en paz y bajo el imperio de la Constitución y la ley. Advirtió sobre los peligros que representa entregar una mala información desde el Estado. Porque es que si usted entrega una información torcida desde el Estado y de las instituciones, ¿qué va a pasar? Que comienzan las tiranías, comienzan los abusos de poder y no se respeta la Constitución en figuras como la rendición de cuentas, las veedurías sociales, las veedurías cívicas, las veedurías políticas. Entonces, si no hay una información veraz, imparcial y oportuna del Estado, olvide que esto va para Venezuela que se las pela. En Cartago, Tuluá y Cali habrá disponibles cupos para esta carrera. En Cartago haremos un ciclo con 50 participantes, igual número en Tuluá, y en Cali sí vamos a tener 100 participantes porque recogemos no solo el sur occidente y el sur, sino a Buenaventura también.